Si pudiera regresar el tiempo Con la sabiduría y la experiencia que ahora tengo Todo sería diferente Todo sería mucho mejor Pero no puedo Ahora tengo que vivir con las consecuencias malas De las decisiones que tomé Y me arrepiento una y mil veces Por todo el daño que te causé Por no haber estado ahí cuando me necesitaste Por cada una de las lágrimas que derramaste Y me arrepiento una y mil veces Por no mirarte, por no tocarte Por no abrazarte Por no haberte dicho cuánto te amo Y me arrepiento una y mil veces Por todo el daño que te causé Por no haber estado ahí cuando me necesitaste Por cada una de las lágrimas que derramaste Y me arrepiento una y mil veces por no mirarte Por no tocarte, por no abrazarte Por no haberte dicho cuánto te amo Te amo Si pudiera regresar el tiempo Con la sabiduría y la experiencia que ahora tengo Todo sería diferente Todo sería mucho mejor Pero no puedo Ahora tengo que vivir Con las consecuencias de las malas decisiones que tomé Y me arrepiento una y mil veces por todo el daño que te causé Por no haber estado ahí cuando me necesitaste Por cada una de las lágrimas que derramaste Y me arrepiento una y mil veces por no mirarte Por no tocarte, por no abrazarte Por no haberte dicho cuánto te amo Y me arrepiento una y mil veces por no mirarte